La biblioteca la hace única y maravillosa en este territorio porque hemos logrado articular todo el tema patrimonial con las comunidades tanto afro como indígenas y también mestizas que están asentadas en el territorio chocuano y así construimos toda la memoria local, toda la memoria patrimonial que se teje alrededor de nuestro territorio chocuano y la hace también única porque desde aquí hemos unido legados, hemos unido saber, hemos unido memoria y hemos unido los territorios. Es un espacio que le está diciendo sí a las organizaciones que ya veníamos haciendo en Quibdó una apuesta por el arte, entonces podemos trenzar y abre la posibilidad que estos saberes que ya tenemos se fusionen en la biblioteca. Realizar el diccionario de palabras afroindígenas, ya que este diccionario es súper enriquecedor para nosotros como comunidad y también para el mundo en general. Entonces la idea del diccionario es cómo podemos conectar afros e indígenas, conocer más de su cultura, conocer más de su dialecto. Por intermedio de la biblioteca esto ha sido como un bálsamo, ha sido como un aliciente porque a través de abrirle la puerta a muchos jóvenes, estos jóvenes están ocupados, están entretenidos y ellos piensan en cosas diferentes, piensan en cosas positivas, quieren leer, quieren ensayar, quieren estar agrupados y ahí lo están viendo ustedes en la parte atrás de esta entrevista. Es eso, la importancia que la biblioteca le ha dado para que por intermedio de esto los jóvenes dejen de estar delinquiendo, dejen de estar haciendo cualquier cosa malas. Las niñas, precisamente, evitar cualquier embarazo, algún embarazo prematuro. Entonces la biblioteca en estos sentidos pues nosotros la consideramos como un entorno protector para muchos jóvenes de aquí de la localidad. Lo que ha enmarcado en el tema de memoria y cultura ha sido todo el tema de revitalización de nuestra identidad cultural con las nuevas generaciones. Es decir, lo que hemos realizado es recopilar todo ese conocimiento ancestral y traerlo para que las nuevas generaciones puedan reconocerlo y también puedan apropiarse de toda esta riqueza cultural que marca nuestro territorio. La biblioteca Arnoldo Palacios tiene un semillero de literatura. Ellos incentivan a los niños a leer y esos niños que hacen parte del semillero de literatura a su vez tienen todo el derecho de participar en la oferta de artes escénicas, del teatro. Entonces es un lugar que a través de la literatura te va enamorando, te va llevando a otros espacios tan importantes como el teatro que permite el desarrollo del cuerpo, lo psicomotriz, lo emocional. Pero lo más importante, nos acercamos a la memoria. La biblioteca contribuye a lo que es crear cultura lectora aquí en el departamento que la verdad los niveles son muy bajos. Contribuye a la alfabetización digital. Contribuye a frenar las helos que han venido golpeando el departamento como son la pobreza, la movilización social. Contribuye a lo que es el tema de la educación, tanto formal como informal. Hay muchos jóvenes que carecen de tecnología para realizar todo lo necesario en sus estudios. ¿Y a quién cuentan un escenario? La biblioteca aporta mucho a nuestro patrimonio, a nuestra memoria cultural. Incentiva y fomenta el aprendizaje de nuestra cultura. Cada día estamos pensando cómo vamos a trabajar con estas personas, cómo vamos a mostrar nuestra cultura a los que conviven aquí en el departamento del Chocó. Y pues venimos trabajando distintos proyectos, venimos poniéndole mucho empeño. Nos permite a nosotros poder tanto aprender como seguir investigando. Lo más importante para nosotros es la interacción con las personas, ser incluyente, respetar los conceptos y las ideologías de las personas y además transmitir todos los conocimientos ancestrales a hoy en día desde el proceso de rescate de nuestra memoria y de nuestra cultura.